Bueno, el patán de Chávez se pelea con los obispos venezolanos. Decía un obispo hace poco por ahí, atacando sin cesar, un grupo de obispos se han puesto de acuerdo. Y ellos se vanaglorian, son venezolanos también, y van a Roma y dicen, y salen ellos mismos diciendo que le dijeron al Papa, es decir, me acusaron con el Papa. Bueno, bendición, señor Papa, pero aquí estamos nosotros, somos libres, no dependemos de nadie, aquí somos libres. Bendición. Bendición, señor Papa, el Papa Ratzinger, que es alemán y que militó en las juventudes nazis, no le va a dar ninguna bendición a Chávez, lo va a decapitar, lo va a guillotinar, como a mí la mega el 24 de julio, que me quedan cinco semanas de vida. De vida en la mega. Después yo me voy con mi balsita a otro lado, ¿no? Hasta Cayo Hueso, o hasta Puerto Lico. En algún lugar me darán trabajo. Y sigue Chávez disparando contra los obispos, que en esto, la verdad, yo estoy de acuerdo con él. Siempre que alguien critica a un obispo, yo estoy ahí. Ahora, ¿qué creen estos obispos? Porque me acusen con el Papa. Ay, que Chávez se porta mal. Eso parecen unos muchachitos. Vayan a confesarse ustedes mismos, entonces. Autoconfiésense. Espero que el Papa sepa la verdad de lo que aquí está pasando. El Papa no sabe la verdad de lo que está pasando en Venezuela, ni la verdad de lo que está pasando con el padre Alberto. El Papa no sabe nada. Pues eso es Papa. Y el Papa no sabe quién es Ruama, ni el padre Alberto, ni si se ha casado, se ha cobrado por la foto, y la iglesia de Pisco y tal. Bueno, ahora ustedes dirán, Chávez es un líder nato, innato. ¿Nació líder, genéticamente líder? No. Él dice que estudió. Yo recuerdo mis clases de liderazgo, que después me convertí en instructor de liderazgo. Muy útiles, muy provechosas las clases por lo visto, porque ha resultado pues un líder egregio, ilustre. Entonces él dice que él inventó una cosa, una matriz. Hay una matriz de liderazgo. Y unas variables. Hay varias matrices. Yo puedo decirles con modestia que incluso una vez inventé una matriz, tendré que buscar mis viejos cuadernos. Si aparecen, se los llevó el huracán, a la mayoría. Pero yo escribía, leía, andaba siempre así, pensando, escribiendo cosas. La gente lo mira y dice que qué pedazo de yuca o de camote podrido ha comido el jabalí hoy para decir que ha inventado una matriz y dibuja tres líneas horizontales con una flecha. Eso es inventar una matriz. Yo no he inventado nunca una matriz. He visto matrices. Y me he alojado o he penetrado en matrices femeninas, si ustedes me entienden. Que esa es la única matriz que a mí me interesa. La matriz de donde venimos. Bueno, pero Chávez sigue hablando, dando cátedra de la matriz. Y alguien le sopla a la cucarachita aquí, al coso ese que tiene en el oído, porque no sabe dónde poner el uno ni el cuatro. Recuerdo una matriz clásica de liderazgo. Aquí, la capacidad. Aquí, la voluntad. Y cuatro estilos de liderazgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una matriz. Bueno, yo no lo entiendo, pero yo también voy a inventar una matriz. Vamos a ver, miren. Aquí, esta es una matriz. Este es el padre Alberto. ¿Se ve la matriz? Esta es la matriz. El padre Alberto. Esa es una matriz. Y esta es otra matriz. Que el padre Alberto, cuando ve a Ruama... Ya está, yo también que inventé una matriz, no era tan difícil, ¿no? Entonces, Chávez sigue dándonos la lata con la matriz. El jefe, el líder, tiene que ser un director. Tiene que estar como el director de orquesta, indicando a cada rato, explicando al frente todo el tiempo como el director de la orquesta. Bueno, bueno, director de orquesta ni nada, hombre. Este es un cantifla, es un charlatán de pacotilla. Yo no lo entiendo nada. A mí lo único que me interesa es la matriz del padre Alberto. Yo voy a inventar otra matriz. Este soy yo. Y este, esto soy yo, ¿no? Se ve, se ve. Y este soy yo cuando la mega me dice que no me va a renovar el contrato. Bueno. Y entonces Chávez sigue con la cantaleta, la majadería esta de la matriz que nadie lo entiende. Y hay distintas variantes. Tú puedes colocar aquí, que es lo que yo inventé una vez, un nivel intermedio, porque me parece que no puedes saltar de cero a cien, ¿no? Esto tú puedes colocarlo 10, 20, 30, escala. Entonces yo hice mi propia escala para ir más al detalle, porque esto es muy genérico. Ya, 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 ya. Hace su escala. Es un genio. Es un genio incomprendido. Es el Einstein de nuestro tiempo. El Einstein del Orinoco. Bueno, yo también puedo hacer una escala, porque si este es el padre Alberto con Ruama, y este era yo cuando la mega me dice que no me renueva, podemos hacer una escala del padre Alberto con su monaguillo Andrés. Y entonces se interconecta. Todo se puede, esto de inventar matriz y escala es cosa de tener un papel y un bolígrafo, ¿no? Entonces yo creo que Chávez dice que a la gente le gusta trabajar, que la gente trabaja por amor al trabajo. ¿Será? No creo. El socialismo le quita la motivación al trabajador, porque entonces le quita la motivación de ser rico. ¿Y quién dijo que esa es la motivación de un verdadero trabajador, chico? Yo, y Amaro, los dos decimos que esa es la verdadera motivación de un trabajador, ganar plata, sí señor. Y César Espinosa, que es el que me dijo que Ruama ha visto más huevos que sartén de ejército, o que ha visto más huevos que baño público. Los tres pensamos que uno trabaja para ganar dinero, ¿sí? Y si no, ¿para qué trabaja uno? Porque a uno le gusta trabajar, eso es mentira, todos somos araganes, hombre. Y Chávez sigue con esta cantaleta que contra los ricos. Nosotros no queremos ser rico, ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condena a los ricos, cada vez que les dé la gana. Pues yo sí quiero ser rico, y Amaro también, y Ruama también quiere ser rica, y por eso se ha levantado al padre Alberto. Y el padre Alberto también quiere ser rico, y por eso se ha cambiado de iglesia. Así que todo el mundo acá quiere ser rico en Miami, se ha equivocado Chávez con esta prédica. Y yo también he visto más huevos que una sartén de ejército, ¿eh? Ya regresamos.